Este programa es presentado por You Are Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Los roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Justy Language, aprende inglés con nosotros. 305-553-5222. EBTV Store, tu tienda online de EBTV para ti. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. ¿El equipo de EBTV cómo está? Listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido aconteciendo en nuestra localidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. ¿Usted ya descargó el app de EBTV? ¿Ah? Aquí estoy Godoy, mire. Usted coloca su teléfono celular en la pantalla, captura este código que aparece aquí y ya abre la puerta que lo lleva a un mundo de información, opinión y entretenimiento, que es el app de EBTV, EBTV Plus, con los contenidos que usted quiere ver con nuestra programación en directo, nuestra programación on demand y también con una serie de contenidos que han sido producidos y diseñados especialmente para el app de EBTV, EBTV Plus. También puede conectarse a nuestro sitio en internet www.ebtv.online. Allí usted no solo va a tener la actualización de las noticias en desarrollo, sino que además se puede conectar con nuestra programación en directo las 24 horas del día y los 7 días de la semana en cualquier lugar del mundo donde quiera que se encuentre, www.ebtv.online. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook próximamente, en Meta, estamos en YouTube, estamos en Twitter, en TikTok, también en las plataformas digitales Roku TV y Apple TV y por supuesto en la televisión por cable. Usted puede vernos en Comcast, canal 81 para el sur de la Florida, Comcast, canal 1090 también para el sur de la Florida, pero en High Definition nos ven en el canal 439 de Cable Onda, Tigo, Panamá. Comenzamos el día de hoy, 2 de noviembre, hoy es el día de los fieles difuntos, conocido popularmente como el día de los muertos. Hay siempre una conmemoración especial con unas costumbres bien particulares y bien importantes en México y parte de Centroamérica por el día de los muertos. Hoy hay elecciones aquí en el condado Miami-Dade y en varias ciudades y les voy a decir que en Miami Beach se eligen alcaldes y comisionados, en la ciudad de Miami alcaldes y algunos comisionados, en Homestead también. En Miami Beach además usted puede votar por la enmienda sobre la venta de bebidas alcohólicas hasta las 2 de la mañana o durante toda la noche, usted decide en la votación del día de hoy. Y en Jayalía, en Jayalía se eligen algunos comisionados y se elige un nuevo alcalde. El actual alcalde, Carlos Hernández, no aspiró a su reelección y Esteban Bobo e Isis Díaz se disputan la alcaldía de la ciudad que progresa. Exactamente a esta hora ya están abiertas las mesas. Hace 4 minutos que se abrieron las mesas de votación. Si usted no votó en la votación adelantada, puede hacerlo a partir de esta hora en el centro de votación que le corresponde. Luego de las 7 de la noche, en la página oficial del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, usted puede ir viendo en tiempo real los resultados. Aquí no hay baranda, aquí no hay Tivisay, aquí no hay nada de eso. Usted se mete en internet y en tiempo real usted va viendo quién va ganando las elecciones, si repitió el comisionado tal, el alcalde cual, si ganó fulano, si ganó sultano, en tiempo real. La expectativa de participación no supera, y eso es lamentable, el 20%. Nos dice la gente del Departamento de Elecciones que cuando no se trata de una elección de gobernador, de representantes o senadores al Congreso Federal de los Estados Unidos o del presidente de la nación, no hay una participación tan masiva. En el caso de Jaya Lía, que es donde está, si se quiere, la más numerosa comunidad cubana en el exilio, los hermanos cubanos salen a votar, y yo les quiero pedir a los venezolanos con derecho a votos que salgan a votar, salgan a votar hoy, los que viven en Miami, en Miami Beach, en Homestead, en Jaya Lía, salgan a votar, y elijan a su alcalde, y elijan a su comisionado, porque además es el gobierno que tenemos más cerca, porque usted puede ir a la oficina de su comisionado para que lo atienda, y él lo atiende, y usted le plantea el problema de su comunidad. Por eso, de verdad, salgan a votar. Y a las 7 de la noche ya puede entrar usted a la página del Departamento de Elecciones para conocer los resultados. Con el permiso de ustedes. Otra información local, y ya voy a hablar de Alex Saab. Otra información local es que la Junta Escolar del Condado Miami-Dade ya aprobó la posibilidad de que usted envíe a su chama, a su niño, a su niña a la escuela sin mascarilla. Para eso, solo debe firmar una planilla que le va a llegar por correo donde usted autoriza a que su niño ande sin la mascarilla. Esto debido al descenso de los casos de COVID-19 y a la aparición y aprobación de la vacuna para los niños. Entonces, usted no quiere que su chama use la mascarilla, usted le dice al niño, mira, habla con tu profesor, con tu maestra, o si no, el colegio, la escuela, le va a mandar a usted un correo electrónico con la mascarilla, usted la descarga, la imprime, la firma o la firma electrónicamente y la devuelve. Y entonces ya su hijo podrá ir a la escuela sin la mascarilla. Esas son algunas de las más resaltantes informaciones de carácter local de acá, de nuestra área, que queríamos compartir con todos ustedes. Importante, todas. Bien, mis queridos amigos, ustedes vieron el programa de Carla Angola anoche, como todas las noches, y tengo un ruidito por aquí, si le estaba mal, a ver, gracias. Se escuchaba como un aparato encendido. Les decía que ustedes vieron el programa de Carla Angola anoche, habló nuestra buena amiga y colega Maybor Petit, y hablaron profesionales la materia. Esto lo digo porque tiene que quedar claro el tema de Alex Saab. Porque sale Nicolás Maduro o sale Diosdado Cabello o cualquiera de estos delincuentes a decir, el triunfo de la revolución, los yanquis no pudieron demostrar los ocho cargos. No, no, no. Hay un acuerdo para la extradición de Alex Saab, que la pena que se le aplicara una vez sometido a juicio no puede ser superior a la pena máxima de Cabo Verde, que fue el lugar, el país, la república, que lo apresó. Y lo entrega en extradición bajo ese acuerdo. La pena máxima en Cabo Verde son 40 años. El señor tenía ocho cargos de lavado de dinero y de conspiración para lavado de dinero. Para cumplir con ese acuerdo, no es porque el tipo sea inocente, no es porque es que el triunfo de la revolución en los Estados Unidos, no. No, para cumplir con ese acuerdo, la fiscalía le pide a la corte desestimar siete de los ocho cargos. Lo que no significa que el tipo mañana se va a quitar la braguita y va a salir a pasear por Miami Beach o lo vamos a ver sentado en Miraflores con Nicolás Maduro como el diplomático que dice ser. ¿Ok? Va a juicio. La audiencia de ayer fue suspendida. ¿Y fue suspendida por qué? Porque los abogados argumentaron que por tema de cuarentena no se habían podido reunir con su cliente. Entonces le dieron hasta el 15 de noviembre. El señor renunció a su derecho a estar presente. ¿Por qué? No le gusta la braguita. Le encantan los trajecitos del lino italiano y toda la historia. Ah, Hermenegildo Seña, Emilio Pucci. Ah, le encanta la tela. De la telita de la braga no le gusta, le da pena, le da vergüenza. No quiere que lo vean así las nenas con las que paseaba en el avión y en el yate. Pero no se va a escapar. Y otra cosa, mis queridos amigos. Ese hombre ya empezó. La tona inmóviles, cual piuma el vento. Yo voy hablando, tú vas corriendo. Eso ya arrancó. Entonces no vaya a salir Nicolás Maduro ni ninguno de los delincuentes del régimen venezolano a decir que hay un triunfo. Presentamos este reporte de nuestro compañero José Pernalete sobre el tema de Alex Saab. Con base al acuerdo de extradición suscrito con Cabo Verde, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó retirar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero levantados contra Alex Saab. La acusación contra el empresario Colombo venezolano estará sustentada en el cargo de conspiración para lavado de dinero. La moción se introdujo el mismo día en que se pospuso la audiencia de lectura de cargos y la nueva cita ante la justicia estadounidense será el 15 de noviembre. De acuerdo a Alejandro Rebolledo, experto en derecho penal e investigaciones de lavado de dinero, el juicio contra Saab puede allanar el camino para otras investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos. Es un golpe importante, pero sabemos que hay muchísimo más en esta relación y sobre todo que involucra a más de 15 países, a muchos funcionarios y, digamos, muchas formas de hacer negocios. Por su parte, desde Venezuela la extradición de Saab ha sido calificada como un secuestro. De hecho, motivó el retiro de la representación de Nicolás Maduro de la mesa de negociación formada en México con líderes de la oposición de ese país. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es el reporte que hace nuestro compañero José Pernalete, quien conduce para ustedes todas las tardes aquí en EBTV, el programa Dígalo Aquí, quien además es a la razón el corresponsal de Voz de América aquí en el sur de la Florida. Entonces, creo que queda bien claro. De cualquier manera, en el programa de hoy vamos a adentrarnos en este tema. Por cierto, ahí veían a Jorge Rodríguez. El tema de las cuentas que han aparecido en México, 25 cuentas que han sido bloqueadas porque están conectadas con los movimientos bancarios de Alex Saab y que fueron percibidas, investigadas, encontradas por el Departamento de Inteligencia Financiero de la República Mexicana o de los Estados Unidos Mexicanos en colaboración con la DEA. Entiéndase, DEA. Todo el mundo a correr que llegó a la DEA. Entonces, como les dije, La tona inmóvile, cual piuma el vento, Él va cantando, tú vas corriendo. ¿Lo quieres así? O más claro. La tona inmóvile, cual piuma el vento,